Tenemos información de último minuto que llega a nuestra sala de redacción, la arquidiócesis de Santo Domingo. Anunció la suspensión del ejercicio del Ministerio Sacerdotal al padre Elvin Taveras Durán, acusado de la muerte de un adolescente, tal y como reportamos hoy en nuestro noticiario al principio. Cito textual este comunicado, esta nota de prensa. Establecemos la medida cautelar de retirar del ejercicio del Ministerio Sacerdotal, suspensión ad divini canon 1395 al padre Elvin Taveras Durán. La arquidiócesis de Santo Domingo emitió este comunicado en el que manifiesta su disposición de colaborar con las investigaciones del caso y el proceso judicial que se derive del mismo. Pedimos a las autoridades que basados en la verdad de los hechos, apliquen las sanciones previstas en el código penal. Continúa diciendo este comunicado, acompañamos en su dolor a la familia Carrión Sabiñón, a la cual le expresamos nuestra cercanía, les pedimos perdón y les aseguramos nuestras oraciones. La arquidiócesis de Santo Domingo invitó a todas las parroquias, comunidades, movimientos e instituciones católicas a unirse en oración permanente por la víctima, sus familiares y los feligreses de las parroquias Santa Cecilia y Nuestra Señora de Fátima. Dice también este comunicado y creo que de esta manera concluye, imploramos del Señor la fuerza para seguir sirviendo al pueblo de Dios. Ahí está entonces el comunicado de la arquidiócesis de Santo Domingo relacionado al asesinato de este joven el día de hoy en Villa Mella. Bueno, que se supo realmente la noche de este lunes. Nosotros nos despedimos de esta edición de Enfoque Final. ¡Gracias!